Hola, soy Paolo Muñoz y quiero invitarte para que veas nuestro segmento Feedback de Alfin Solos, una entrevista espectacular con una dama bellísima, talentosa como es Joana Cañizares. Uy, muchísimas gracias. Esta entrevista realmente ha sido espectacular. Me han preguntado cosas, Dios mío, que ustedes se van a caer para atrás cuando se enteren de todo. Así que tienen que ver esta entrevista que es maravillosa. Así que nos vemos de Feedback, el lado humano de la comunicación.